Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Mifa, Robespierre420, Matías Bounod, Nayika Elum, Alejandro Ramírez, Avi Ugalde, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento a los superchats de Beto16F, Fernando Quirós, Pablo Gómez y Frine Lucho. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario, tu like y recomendación de tus amigos, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer una aportación directa por medio de PayPal que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 6 Viernes de noche. Noches de citas en Miami. Y creo, no, noche de citas para Dexter. Por extraño que parezca, había encontrado a alguien. Sí, ¿yo? ¿Ese muerto en vida de Dexter quedando con rubias abundantes? ¿Sexo entre zombies? Tal vez mi necesidad de imitar la vida ha llegado hasta el extremo de fingir orgasmos. Bueno, respiren profundamente. El sexo nunca ha formado parte de esto. Tras años de deambular atrozmente avergonzado e intentando parecer normal, había dado por fin con la cita perfecta. Rita estaba casi tan hecha polvo como yo. Casada desde muy joven, había luchado para que su matrimonio durara a lo largo de 10 años y dos hijos. Su encantador cónyuge tuvo unos cuantos problemas menores. Primero el alcohol. Luego la heroína, lo crean o no. Y finalmente el crack. El muy bestia le pegaba. Rompía muebles, gritaba, arrojaba objetos y profería amenazas. Después la violaba. Le contagió una de esas espantosas enfermedades que acompañan a los adictos al crack. Todo esto de forma regular. Y Rita lo soportó. Trabajó. Consiguió internarle dos veces en sendos programas de rehabilitación. Pero una noche el tipo se ensañó con los niños y ahí Rita dijo basta. Las heridas de la cara ya se le han curado, por supuesto. Y los brazos y las costillas rotas son asunto rutinario para los médicos de Miami. Rita estaba ya bastante presentable, justo lo que pedía el monstruo. El divorcio llegó por fin. La bestia fue encerrada y luego... Ah, misterios de la mente humana. En algún momento y por alguna razón, Rita había decidido volver a salir con hombres. Estaba bastante segura de que era lo que debía hacer. Pero fruto de las regulares palizas recibidas a manos del hombre de su vida, había perdido por completo el interés por el sexo. Lo único que quería era, digamos, un poco de compañía masculina durante un rato. Había buscado al chico adecuado, sensible, amable y dispuesto a esperar. Una búsqueda larga e infructuosa. Por supuesto centrada en un hombre imaginario más interesado en tener a alguien con quien charlar y ver películas que a alguien con quien acostarse. ¿Por qué ella todavía no estaba preparada para eso? ¿Dije imaginario? Bueno, sí. Los hombres humanos no son así. La mayoría de mujeres tienen esto muy claro después de haber parido dos hijos y haber pasado por el primer divorcio. Pero la pobre Rita se había casado demasiado joven y demasiado mal para aprender esta valiosa lección. Y para recuperarse de un matrimonio desastroso en lugar de comprender que todos los tipos son unos animales, había compuesto el retrato romántico y encantador del perfecto caballero que esperaría indefinidamente a que ella fuera abriéndose poco a poco como una florecilla. Bueno. Sí. Quizás ese hombre existiera en la Inglaterra victoriana, cuando vio burdeles en todas las esquinas donde el caballero podía desfogarse entre protestas floridas de amor platónico. Pero hasta donde yo sé, no en Miami del siglo XXI. Y sin embargo, yo era capaz de imitar esas cosas a la perfección. Y además quería hacerlo. No sentía el menor interés por la relación sexual. Quería un disfraz y Rita era exactamente lo que andaba buscando. Como ya he dicho, era una mujer muy presentable. Menuda, coqueta y valiente. De complexión delgada y atlética. El pelo corto y rubio y los ojos azules. Era una fanática del ejercicio físico y pasaba todas sus horas libres corriendo. Montando en bici. Y demás. De hecho, sudar era una de nuestras actividades favoritas. Habíamos recorrido en bicicleta los Everglades. Recorrido tramos de cinco kilómetros e incluso levantado pesas juntos. Y lo mejor de todo eran sus dos hijos. Astor tenía ocho años y Cody cinco. Y eran demasiado tranquilos. Tenían que serlo, claro. Los niños cuyos padres a menudo intentan matarse con los muebles tienden a ser ligeramente tímidos. Cualquier niño que crece en un ambiente de terror lo es. Pero al final puede superarlo. Mírenme si no. De niño soporté horrores inimaginables. Y sin embargo, aquí estoy. Un ciudadano de provecho, un pilar de la comunidad. Tal vez eso explicaba parte de mi extraño aprecio por Astor y Cody. Porque me caían bien. Y eso para mí no tiene sentido. Sé lo que soy y comprendo muchas cosas de mí mismo. Pero uno de los pocos rasgos de mi carácter que me intriga de verdad es mi actitud hacia los niños. Me gustan. Son importantes para mí. Me preocupan. La verdad es que no lo entiendo. Les juro que no me importaría nada que todos los seres humanos del universo expiraran de repente. O a la posible excepción de mí mismo y tal vez Débora. El resto de la gente tiene menos importancia para mí que los muebles de un jardín. Como dicen los psiquiatras, con su elocuencia característica, no tengo ningún tipo de sentido de la realidad ajena. Y es algo que no me incomoda en lo más mínimo. Pero los niños... Los niños son distintos. Llevaba un año y medio saliendo con Rita. Y en ese momento... En ese tiempo lente y deliberadamente había conseguido ganarme a Astor y a Cody. Yo era un buen tipo. No les hacía daño. Recordaba sus cumpleaños, los días que traían las notas, las vacaciones... Que yo entrara en casa no suponía peligro alguno. Podían confiar en mí. Irónico, la verdad. Pero cierto. Yo el único hombre en quien podían confiar. Rita creía que esto formaba parte de mi paciente estrategia de cortejo. Demostrando que los niños me importaban. ¿Quién sabe lo que podía llegar a pasar? Pero lo cierto es que ellos significaban para mí más que ella. Quizá fuera demasiado tarde, pero... No quería que se convirtieran en alguien como yo. Ese viernes por la noche fue la niña. Astor la cabrió a la puerta. Llevaba una camiseta enorme y con la inscripción Rock Rats, tan larga que le llegaba a las rodillas. Y el pelo pelirrojo sujeto en dos coletas. No se inmutó. Hola, Dexter. Dijo ella con la tranquilidad de siempre. Para ella dos palabras ya eran toda una conversación. Buenas noches, preciosa damisela. Dije en mi mejor imitación del Lord Monvaden. ¿Me permite señalar que esta noche está usted más encantadora que nunca? Bien. Dijo ella sosteniendo la puerta. Y por encima del hombro dirigiéndose al sofá envuelto en penumbra añadió. Ya está aquí. Entré en la casa. Cody estaba apostado a su espalda en silencio como si estuviera protegiéndola de quien sabe qué. Cody. Dije. Dándole una tira entera de gofres neko. Que él aceptó sin apartar los ojos de mí. Después se limitó a bajar el brazo sin echar ni un vistazo a los dulces. No los abriría hasta que me fuera. Y entonces... Los compartiría con su hermana. ¿Dexter? Gritó Rita desde la habitación de al lado. Él mismo. Dije. ¿Es que no puedes enseñarle modales a estos niños? No. Dijo Cody en voz baja. Una broma. Lo miré. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Llegaría a cantar algún día? ¿Bailaría claquia por la calle? ¿Dirigiría la convención demócrata nacional? Rita apareció cerrándose un pendiente de aro. En realidad se había vestido de forma bastante provocativa. Llevaba un ligerísimo vestido de seda azul que le llegaba a media pierna y, por supuesto, las mejores zapatillas de deporte New Balance. Nunca había conocido ni siquiera de oídas a ninguna mujer que se pusiera zapatos cómodos para salir por la noche. Era un encanto. Hola, guapo. Dijo Rita. Habla un momento con el canguro y nos vamos. Entró en la cocina donde dio instrucciones a la vecina adolescente que cuidaba a los niños. Hora de acostarse. Deberes. Lo que se debía y lo que no podían ver en la tele. Número de móvil. Número de emergencia. ¿Qué hacer en caso de envenenamiento accidental o decapitación fortuita? Cody y Astor seguían mirándome fijamente. ¿Van al cine? Me preguntó Astor. Ascendí. Si podemos encontrar una película que no nos haga vomitar. Ah. Dijo ella. Haciendo una mueca de asco. Sentía el orgullo de haber logrado algo. ¿Vomitas en el cine? Preguntó Cody. Cody. Recombinó Astor. ¿Lo haces? Insistió el niño. No, claro que no. Dije. Pero no porque no tenga ganas. Vamos. Dijo Rita. Deteniéndose a dar un beso a cada uno de los niños. Háganle caso a Alice. Y a las nueve a la cama. ¿Van a volver? Preguntó Cody. Cody. Claro que voy a volver. Dijo Rita. Me refiero a Dexter. Dijo Cody. Estarás durmiendo. Dije. Pero entraré a saludarte. ¿De acuerdo? No estaré dormido. Protestó él. Pues entonces echaremos unas partidas de cartas. ¿Te parece bien? Dije. ¿En serio? Claro. Prometido. Un póker con apuestas. El que gane se queda con los caballos. Dexter. Exclamó Rita sin dejar de sonreír. A esas horas estará dormido. Buenas noches niños. Sean buenos. Y tomándome el brazo. Me llevó hasta la puerta. La verdad. Murmuró. Es que te has ganado completamente a esos dos. La película no fue nada especial. No me dio ganas de vomitar. Pero había olvidado ya gran parte del argumento. Cuando nos detuvimos en un pequeño bar de South Beach. Para tomar una copa. Idea de Rita. A pesar de llevar viviendo en Miami. Miami la mayor parte de su vida. Seguía pensando que South Beach. Tenía algo de glamur. Tal vez fueran los patinadores. O tal vez creía que cualquier sitio abarrotado de gente mal educada. Tenía que poseer glamur. En cualquier caso. Esperamos 20 minutos a que nos dieran mesa. Y después otros 20 minutos. Hasta que nos tomaron una nota. A mí me daba igual. Me divirtía ver como unos idiotas se miran a otros. Es todo un espectáculo. Después paseamos por Ocean Boulevard. Enfrascados en una conversación intrascendente. Un arte que dominó a la perfección. Hacía una noche preciosa. La ayunada. La luna llena de noche atrás. La que había iluminado mis juegos con el padre Donovan. Había perdido un trozo. Y cuando volvimos a casa de Rita en el sur de Miami después de nuestra cita convencional. Pasamos por un cruce situado en una de las áreas menos elegantes de Coconut Grove. Una luz roja parpadeante me llamó la atención y eché un vistazo a la calle. Se había cometido un crimen. La cinta amarilla ya estaba en pie y varios autos patrullas se dirigían hacia allí. Ha vuelto a matar. Pensé. Y antes de saber qué estaba haciendo, giré el volante hacia la calle donde se había perpetrado el crimen. ¿A dónde vamos? Preguntó Rita con bastante lógica. Bueno, ya que pasamos por aquí, me gustaría asegurarme de que no me necesitan. ¿No llevas el busca? Le dediqué mi mejor sonrisa de viernes por la noche. Bueno, no siempre saben que me necesitan. Me habría parado igual. Solo para presumir ante Rita. La gracia de llevar un disfraz es que la gente lo vea. Pero sinceramente la vocecilla que me amartillaba desde el oído me habría hecho parar en cualquier caso. Ha vuelto a matar. Y tenía que ver qué había hecho esta vez. Dejé a Rita en el auto y salí corriendo. El muy canalla no había hecho nada bueno. Ahí teníamos al mismo lote de miembros seccionados pulcramente envueltos. Ángel nada que ver, estaba agachado. Cansé en la misma postura como lo había dejado en la escena del último crimen. Hijo de puta, dijo él, cuando me acerqué. Espero que no te refieras a mí, ¿eh? Dije. Estamos todos quejándonos de tener que trabajar un viernes por la noche y tú te presentas con una chica. Y aquí sigue sin haber nada para ti. El mismo individuo y el mismo patrón, ¿no? Exacto, dijo él. Abrió el plástico con el bolígrafo. Totalmente seco, ni gota de sangre. Esas palabras me hicieron sentir ligeramente ansioso. Me incliné para echar un vistazo. Una vez más, las partes del cuerpo presentaban un aspecto increíblemente limpio y seco. Habían ellas un tono a su lado y parecían conservadas en su breve y perfecto momento temporal. Maravilloso. Esta vez hay una ligera diferencia en los cortes, ¿sabes? Dijo Ángel. En cuatro lugares. Este de aquí ha sido hecho con fuerza, casi con emoción. Ese de ahí no tanto. Y esos dos están en un punto medio, ¿los ves? Muy bonito, dije. Y ahora mira esto, dijo él. Con la punta de un lápiz apartó el pedazo de sangrado que había encima. Debajo apareció otro fragmento. De un blanco resplandeciente. La carne había sido cuidadosamente arrancada a lo largo, hasta dejar el hueso pelado. ¿Por qué haría eso? Preguntó Ángel a voz baja. Respire hondo. Está experimentando, expliqué. Tratando de encontrar la forma de hacerlo. Y me quedé contemplando el trozo seco y limpio hasta que me di cuenta de que Ángel no me había quitado la vista de encima. Como un niño que juega con la comida. Así se lo describí a Rita en cuanto volví al auto. Por Dios, exclamó ella. ¡Qué horror! Creo que la palabra adecuada es arroz. ¿Cómo puedes bromear sobre esto, Dexter? Le brindé una sonrisa reconfortante. En mi campo de trabajo acabas acostumbrándote. Bromeamos para ocultar el dolor, ¿sabes? Bueno, solo espero que capturen pronto a ese maníaco. Pensé en las partes del cuerpo pulcramente envueltas. En la variedad de los cortes. En la maravillosa y absoluta falta de sangre. No lo creo, murmuré. ¿Qué dijiste? Perguntó ella. Decía que no creo que lo capturan demasiado pronto. Es un asesino extremadamente inteligente, ¿sabes? Y la inspectora que lleva el caso está más interesada en hacer política que en resolver crímenes. Me miró para ver si bromeaba. Después permanecía un rato en silencio mientras nos dirigíamos al sur por la autopista estatal 1. No abrió la boca hasta que llegamos a South Miami. Nunca podría acostumbrarme a ver, no sé, el lado oscuro, la verdad de las cosas, tu visión de las cosas, dijo finalmente. Me tomó por sorpresa. Había aprovechado el silencio para meditar sobre las partes del cadáver cuidadosamente envueltas que habían quedado atrás. Mi mente había rondando con navidez sobre los miembros seccionados como un águila que busca un pedazo de carne para devorar. La observación de Rita fue tan inesperada que por un instante no pude ni hablar. ¿Qué quieres decir? Conseguí articular por fin. Frunció el ceño. No estoy segura, es solo que todos suponemos que las cosas son de una cierta manera. ¿Cómo deberían ser? Y luego nunca las son. Siempre son más, no sé, más siniestras. Más humanas. Como esto. Uno piensa que los detectives quieren atrapar al criminal. Es lo que hace, ¿no? Y luego se me había ocurrido antes que un asesinato pueda tener un componente político. Bueno, prácticamente todo lo tiene. Dije. Iré por su calle y me paré delante de su limpio y vulgar hogar. Pero tú, dijo ella. No parecía advertir dónde estábamos. ¿O qué había dicho yo? Tú empiezas por ahí. La mayoría de la gente no llegaría tan lejos. No soy tan profundo, Rita. Dije. Disponiéndome a aparcar el auto. Es como... Es como... Como si todo tuviera dos partes. La parte que todos creemos que es y la que es de verdad. Y tú ya lo sabes. Y todo esto parece solo un juego para ti. No tenía la menor idea de qué intentaba decir. La verdad es que había desistido de seguir su razonamiento hacía rato. Y mientras ella hablaba, había dejado que mi mente volviera de nuevo al asesino. La pulcritud de la carne muerta. La calidad improvisada de los cortes. La total y absoluta falta de sangre que dejaba un entorno impoluto. Dexter. Dijo Rita apoyando una mano en mi brazo. La besé. No sé cuál de los dos se quedó más sorprendido. Lo cierto es que... No era algo que tuviera planeado de antemano. Y puedo jurarles que no fue por su perfume. Pero llamé mis labios contra los suyos y los tuve allí durante un largo rato. Ella se apartó. No. Dijo ella. Yo... No... Dexter. Muy bien. Muy bien. Acepté. Aún perplejo por lo que había hecho. No creo que quiera. No estoy preparada para esto. Maldita sea. Dexter. Dijo ella. Se quitó el cinturón de seguridad. Abrió la puerta del auto y corrió hacia su casa. Ah, Dios. Pensé. ¿Qué diablos has hecho? Y supe que seguiría dándole vueltas a todo eso. Y tal vez me sintiera decepcionado por haberme cargado un disfraz que llevaba año y medio construyendo día a día. Pero en este momento lo único que podía pensar era en ese montón de partes de cuerpo humano seccionadas. Desangradas. Ni una sola gota. Capítulo 7 El cuerpo ya se tal y como a mí me gusta. Brazos y piernas sujetos a la boca sellada con cinta aislante para que no haya ruido ni salpicaduras en mi área de trabajo. Y mi mano sostiene el cuchillo con tanta firmeza que estoy seguro de que este será uno de los buenos. Muy satisfactorio. Pero no se trata de un cuchillo. Sino de una especie de... Y tampoco se trata de mi mano. Aunque mi mano la mueve. No es la mía la que sostiene el arma. Y la estancia es muy pequeña, bastante estrecha, lo cual tiene sentido porque es... ¿Qué? Y ahora estoy flotando sobre este perfecto y cerrado espacio de trabajo y su tentador cuerpo. Y por primera vez siento el frío que sopla alrededor. Y en cierto modo a través de mí. Y si solo pudiera sentir los dientes. Estoy seguro de que castañarían. Y mi mano. En una simbiosis perfecta con esa otra mano. Se alza y traza en el aire el arco que provocará un corte perfecto. Y me despierto en mi apartamento. Claro. No sé cómo he llegado hasta allí. Pero estoy de pie junto a la puerta principal completamente desnudo. El sonambulismo lo entiendo, pero ¿por qué hacer un striptease? No sé la verdad. Vuelvo a tiendas hasta ese follón que es mi cama. Las mantas están apiladas en el suelo. El aire acondicionado ha hecho descender la temperatura a unos 16 grados. Anoche, en su momento, me había parecido una buena idea. Jack estaba algo perplejo por lo que había sucedido con Rita. Absurdo. Si es que había sucedido de verdad. Dexter era el bandido del amor robando besos. Así que cuando llegué a casa me di una ducha caliente y bajé el termostato al mínimo antes de acostarme. No pretendo entender por qué, pero en mis momentos más oscuros siento que el frío purifica. No es que pretenda refrescar el ambiente más de lo necesario. Y frío sí que hacía. Demasiado para tomar café y empezar el día entre los retazos difusos de mi sueño. Por norma general no suelo recordar lo que sueño. Y no le doy la menor importancia si eso sucede. De modo que resultaba ridículo que este en concreto no me dejara en paz. Y ahora estoy flotando sobre este perfecto y cerrado espacio de trabajo. Mi mano, en una simbiosis perfecta, con esa otra mano, se alza y trae en el aire el alcohol que provocará un corte perfecto. He leído libros. Quizá porque nunca llegaré a ser uno de ellos. Los humanos me parecen interesantes. De modo que... Lo sé todos hombres simbolismos. Flotar es una forma de volar. El símbolo del sexo y el cuchillo... J'ai re-doctu. El cuchillo es de armaré. J'ai re-doctu. Olvida lo de externo. Ha sido solo un sueño estúpido y absurdo. El timbre del teléfono casi me provocó un infarto. ¿Qué me dices de un desayuno en Wofis? Dijo Débora. Yo invito. Es sábado por la mañana. Dije. No va a haber mesa. Me adelanto y empiezo a hacer cola. Dijo ella. Nos vemos allí. A Wofis Delis de Miami Beach. Era toda una institución en Miami. Y dado que los Morgan somos oriuntos de aquí, habíamos celebrado en él las ocasiones especiales durante todas nuestras vidas. El por qué Débora creía que hoy podía ser una de esas ocasiones era algo que se me escapaba. Pero no me cabía duda de que me lo diría cuando llegara el momento. De modo que me duché. Me puse la mejor ropa cómoda que reservo para los sábados y conduje hasta Miami Beach. El tráfico avanzaba con fluidez por la reciente mejorada carretera elevada MacArthur, que discurre a muy poca altura sobre el mar y no tardé mucho en estar abriéndome paso a base de educados codazos entre las hordas que abarrotaban el Wofis. Haciendo honor a su palabra, Débora había conseguido una mesa en un rincón. Estaba charlando con una camarera de edad avanzada, una mujer a la que reconocí incluso yo. —¡Rose, amor mío! —dije, agachándome para besar su arrugada mejilla. Ella me miró con su mal humor habitual. —¡Mi rosa silvestre de Irlanda! —¡Dexter! —protestó ella con un fuerte acento centro europeo. —¡Déjate de tanto beso! ¡Pareces un Feigel! —¿Pareces un Feigel? ¿Es así como llamas a los novios en Irlanda? —pregunté tomando asiento. —¡Bah! —contestó ella antes de volver a la cocina sacudiendo la cabeza. —Bueno, creo que soy su tipo, ¿no? —le dije a Débora. —Debes de ser del tipo de alguien —dijo Dev. —¿Qué tal la cita de anoche? —¡Genial! —dije. —Deberías probarla alguna vez, ¿sabes? —¡Eh! —Oye, no puedes pasarte todas las noches paseando por Time Mommy Beach Trail en ropa interior, Dev. Necesitas una vida y lo sabes. —Necesito un cambio de destino —atajó ella. —Al departamento de homicidios. —Entonces, nos ocuparemos del resto. —Bien, bien, lo comprendo, Dev. Desde luego a los niños les sonará mucho mejor decir que mamá está en homicidios, ¿no? —Por favor, Dexter. —Oye, es un pensamiento normal, Débora. —Sobrino, sobrinas. —Más Morgan pequeños, ¿por qué no? —soltó un prolongado suspiro. —Creía que mamá había muerto —dijo ella. —Estoy sintonizando con ella, mediante la repostería tan esa. —Pues cambio el canal, ¿quieres? —¿Qué sabes de la cristalización celular? —parpadea. —Guau, acabas de ganar el premio a la competición anual de cambio de tema. —Hablo en serio —dijo ella. —Bueno, entonces reconozco que estoy atónito, Dev. ¿A qué te refieres con cristalización celular? —Del frío —dijo ella. —Células cristalizadas debido al frío. La luz me inundó el cerebro. —Claro —dije. —Hermoso. —Y en algún lugar de mi interior empezaron a sonar un montón de campanitas. —Frío. —Frío y puro. —Limpio. Y la hoja fría del cuchillo casi silbando mientras rebanaba la carne a rodajas. —Frialdad limpia y escéptica. El flujo sanguíneo paralizado e inútil. Tan absolutamente correcto y totalmente necesario. —Frío. —¿Por qué no? —empecé a decir pero me callé al ver la cara de Débora. —¿Qué? —preguntó Dev. —¿Qué está tan claro? Sacudí la cabeza. —No. Empieza por contarme por qué quieres saberlo. Me miró durante un minuto largo e intenso y soltó otro suspiro. —Creo que ya lo sabes —dijo por fin. —Se ha cometido otro crimen. —Sí, lo sé —dije. —Pasé por delante anoche. —Me dijeron que no te limitaste a pasar por delante. —Me encojí de hombros. —La policía metropolitana es una familia muy pequeña. —Así que, ¿qué significaba ese claro? —Nada. —Dije él levemente irritado. —La carne del cuerpo tenía un aspecto ligeramente distinto. —Si había estado expuesta al frío... —Extendí las manos. —Eso es todo, ¿de acuerdo? —¿De qué frío hablamos? —Las temperaturas que se usan para conservar la carne. —Dijo ella. —¿Por qué lo haría? —Porque es hermoso. —Pensé. —Bueno, eso detendría el flujo sanguíneo. —Dije en cambio. —¿Y eso es importante? —preguntó ella, observándome con atención. —Temón una larga y tal vez algo temblorosa bocanada de aire. —No solo nunca podría explicárselo, sino que me encerraría si intentaba hacerlo. —Es vital. —Dije. —Por alguna razón me sentía incómodo. —¿Por qué vital? —Bueno, este, no sé. Creo que este tipo tiene fijación por la sangre. Es solo una sensación que tengo de... no sé dónde. No hay evidencia alguna, ya lo sabes. Volví a mirarme del mismo modo. Intenté que se me ocurriera algo que decir, pero no fui capaz. El ingenioso Dexter, el elocuente, se había quedado sin nada que decir. —¡Mierda! —dijo ella por fin. —¿Eso es todo? El frío paraliza la sangre. —¿Y eso es vital? —Por favor. —¿Qué coño quieres decir con esto, Dexter? —Oye, no me pidas que tenga buenas ideas antes del café. —dije haciendo un heroico esfuerzo por recorbarme. —Sólo puedo ser... preciso. —¡Mierda! —repitió ella. —Rose nos trajo el café. Devoradí un sorbo. —Anoche recibí una invitación para la reunión de las 72 horas. Aplaudí. —Bueno, fantástico. ¿Lo has conseguido? ¿Para qué me necesitas? La policía metropolitana sigue la política de organizar una reunión del equipo de homicidios aproximadamente a las 72 horas de haberse cometido el asesinato. El agente encargado del caso y su equipo deliberan con el forense, y a veces con alguien de la oficina del fiscal. Ayuda a unificar directrices. El hecho de que hubieran invitado a Débora implicaba que estaba en el caso. —No se me da bien la diplomacia, Dexter. Dijo en un tono taciturno. Noto que la guerta me está apartando, pero no puedo hacer nada al respecto. —Sigue buscando al testigo misterioso, ¿eh? Débora sintió. —De verdad. Incluso después del último asesinato. —Dice que eso confirma la hipótesis. Los nuevos cortes no eran del todo completos. —Pero eran todos distintos. Protesté. Se encogió de hombros. —¿Y tú le sugeriste? —Dev desvió la mirada. —Le dije que creía que era una pérdida de tiempo buscar a un testigo cuando resultaba obvio que el asesinato no fue interrumpido. —Sino que se había quedado insatisfecho. —Uf, dije. —La verdad es que no tienes la menor noción de lo que es la diplomacia, en serio. —Joder, Dexter, dijo ella. Dos ancianas de la mesa de al lado la miraron mal, pero Dev no lo notó. —Lo que dijiste tenía sentido, es evidente. —Y ella no me hace caso. —Bueno, de hecho hace peores cosas. —Ay, bueno, dime qué podría ser peor que no hacerte caso. —Dije. Se ruborizó. —Después escuché a un par de policías murmurando a mis espaldas. —Hay un chiste circulando y yo soy la protagonista. Se mordió los labios y miró hacia otro lado. —Einstein. —Perdón, creo que no lo capté. —Si mis tetas fueran cerebros, yo sería Einstein, dijo amargamente. Sustituí la risa por un carraspeo. —Eso es lo que se va diciendo de mí. —Y es una de esas etiquetas asquerosas que se te queda pegada. Y luego ya no te asienten porque creen que nadie respetaría a alguien con un apodo así. —Mierda, Dex, repitió. —Esa tipa está arruinando mi carrera. Sentí que Dexter necesitaba calor y protección. —Es un imbécil. —¿Debería decírselo a ella, Dex? ¿Querés que sería diplomático? Llegó la comida. Rose nos plantó los platos delante como si un juez corrupto lo hubiera condenado a servir desayunos de asesinos de bebés. Le brindó una sonrisa gigantesca y ella dio media vuelta, resongando. Tomé un bocado y volví a concentrarme en el problema de Deborah. Tenía que esforzarme por abordarlo de ese modo. El problema de Deborah. No esos asesinatos fascinantes. No ese fascinante y atractivo modo superante del asesino. O algo parecido a lo que me gustaría hacer algún día. Tenía que mantenerme al margen. Pero la atracción que despertaba en mí era demasiado fuerte. Incluso el sueño de la noche pasada, el aire helado, era coincidencia, por supuesto, pero igualmente perturbador. Este asesino había desentrañado mi estilo de matar. Solo en su modo de trabajar, claro. No en la elección de las víctimas. Debía ser detenido, sin duda. Esas pobres prostitutas. Sin embargo, esa necesidad de frío. Sería tan apasionante explorarla algún día. Encontrar un lugar oscuro, cómodo y estrecho. ¿Estrecho? ¿De dónde había salido eso? Del sueño, claro. Pero el sueño se limitaba a expresar lo que el subconsciente quería pensar, ¿no? Y el arquetipo estrecho podía aplicarse a la perfección. No me digan por qué. Frío y estrecho como... Un camión refrigerador, dije en voz alta. Abrí los ojos. Deborah hizo esfuerzos por tragarse un bocado de huevos revueltos antes de poder hablar. ¿Qué? Es solo una idea. Me temo que no es... Más que un presentimiento. Pero eso podría tener sentido, ¿no? ¿Qué es lo que tendría sentido? Preguntó ella. Bajé la mirada y la fijé en el plato, pronunciando el ceño tratando de imaginar cómo podría funcionar. Mira, quiere un entorno frío. Que detenga el flujo sanguíneo y, además, que sea... limpio. Si tú lo dices, lo digo. Y tiene que ser estrecho. ¿Por qué? ¿De dónde te has sacado eso de estrecho? Opté por no oír aquella pregunta. Un camión refrigerado cumpliría todas las condiciones. Y además se mueve, lo que facilita mucho la tarea de tirar la basura. Deborah mordió un pedazo de Bagel y se quedó un momento pensantiva mientras masticaba. Entonces, dijo por fin y tragó, ¿el asesino habría tenido acceso a uno de esos vehículos o es suyo? Bueno, tal vez... Pero no olvides que el asesinato de noche ha sido el único que ha aparecido indicios de frío. Deborah pronunció el ceño. ¿Así que salió y se compró un camión? No, probablemente no. Está aún en fase experimental. Diría que lo del frío obedeció a un impulso. Asintió. ¿Y no tendremos la suerte de que se gane la vida conduciendo uno, o sí? Le atidiqué mi mejor sonrisa de tiburón. Ah, Dev. ¿Qué lista te has levantado esta mañana? Pero no, me temo que nuestro amigo es demasiado listo para dejarse pillar por una conexión tan obvia. Deborah dio un sorbo al café. Bajó la taza y apoyó la espalda en la silla. De modo que estamos buscando un camión refrigerado. Robado. Concluyó. Pues sí, eso me temo. ¿Pero cuántos robos de este estilo pueden haberse producido en las últimas 48 horas? ¿En Miami? Soltó un bufido. Alguien roba a uno. Corre la voz de que merece la pena robarlos y de repente todos y cada uno de los mañosos, traficantes, marielitos y chicos con problemas tienen que tener uno, solo para mantenerse en el nivel. Bueno, esperemos que no se haya corrido la voz, dije. Deborah se tragó el resto del vello. Lo comprobaré. Alargó el brazo por encima de la mesa y me estrechó la mano. Aprecio que estás haciendo esto por mí. Durante un par de segundos me dedico a una sonrisa tímida y dubitativa. Pero me preocupa cómo consigues adivinar este tipo de cosas, Dex. Es... Le devolví el apretón. Deja las preocupaciones para mí. ¿Quieres, Dev? Dije. Tú concéntrate en encontrar ese camión. Capítulo 8 En teoría la reunión de las 72 horas concede a todo el mundo tiempo suficiente para haber averiguado algo en relación con el caso. Pero es lo bastante pronto para que las vistas sigan frescas. Así pues, el lunes por la mañana, en una sala de conferencias del segundo piso, el magnífico equipo contra el crimen liderado por la indómita inspectora Lagerta se congregó como correspondía a las 72 horas del asesinato. Me uní a ellos. Recibí un par de miradas de extrañeza y unos cuantos comentarios bien intencionados por partes de policías que me conocían. Puras muestras de ingenio como... Oye, chico de la sangre, ¿dónde has dejado el enjuagador de goma? Esta gente son la sal de la tierra. Y mi Débora no tardaría en ser una de ellos. Me sentía orgulloso y humilde de estar en su misma habitación. Por desgracia, no todos los presentes compartían estos sentimientos. —¡Dime qué coño estás haciendo aquí! gruñó el sargento Dousk. Era un negro enorme que exudaba una hostilidad permanente. Había en él una fiel esa fría que sin duda resultaría muy útil para alguien con mis aficiones. Qué pena que no pudiéramos ser amigos. Pero por alguna razón odiaba a todos los técnicos del laboratorio. Y por alguna razón adicional odiaba sobre todo a Dexter. También tenía el récord de la policía de Miami en enfrentamientos con la prensa. Así que es ganó una de mis sonrisas más diplomáticas. —Bueno, solo me he dejado caer por aquí para escuchar, sargento —le dije. —Aquí no pintas nada, tío —dijo él. —¿Por qué no te largas una puta vez? —Puede quedarse, sargento —dijo la guerta. —¿Para qué mierda? —repuso él, desafiéndola con la mirada. —Oigan, no es mi intención molestar a nadie, ¿sí? —dije dirigiéndome hacia la puerta sin demasiada convicción. —No tienes por qué irte —dijo la guerta, dedicándome una sonrisa. Se volvió a Dauks y repitió. —Puede quedarse. —Joder, este tipo me da escalofríos —murmuró Dauks. Comencé a apreciar la sensibilidad de ese hombre. Claro que yo le producí escalofríos. La única pregunta pertinente era ¿por qué era él el único hombre en una estancia llena de policías que tenía intuición suficiente como para sentir escalofríos ante mi presencia? —Bien, empecemos —dijo la guerta, haciendo restallar el ático con suavidad, sin dejar ningún atisbo de duda de que era ella quien estaba al frente. Dauks apultronó en el asiento tras lanzarme una última mirada de desconfianza. La primera parte de la reunión era mera rutina. Informes, maniobras políticas, todas esas pequeñas cosas que nos hacen humanos. A aquellos que son humanos, claro. La guerta comunicó a los agentes que tenían que entrevistarse con la prensa que datos podían filtrarse y cuáles no. Entre los que podían pasar estaba una fotografía resplandeciente de la guerta donde se había hecho especialmente para la ocasión una buena toma. Era seria y atractiva a la vez, intensa y a la vez refinada. Casi podías decir que era teniente con solo verla. Ojalá Débora tuviera esa habilidad para las relaciones públicas. Tardamos más de una hora en abordar realmente el tema de los asesinatos. Pero por fin la guerta pidió informes sobre los progresos efectuados en torno a la búsqueda del testigo misterioso. Nadie tenía nada que aportar. Hice un gran esfuerzo por aparentar sorpresa. La guerta lanzó al grupo una mirada imperativa. —¡Vamos, chicos! —dijo. —¡Alguien tiene que dar con algo! Pero nadie tenía nada. Y se produjo una pausa mientras el grupo se estudiaba las uñas. Observaba el suelo o las placas del techo. Débora carraspeó. —Bueno —dijo carraspeando de nuevo. —He tenido una idea. Una idea nueva. Buscar en una dirección ligeramente diferente. Lo dijo como si estuviera entrecomillado. Y en realidad lo estaba. Ni en un millón de clases por mi parte podían hacer que sus palabras sonaran espontáneas. Pero al menos había seguido mis consejos sobre la construcción políticamente correcta de párrafos. La guerta enarcó una ceja artificialmente perfecta. —¡Una idea! ¡En serio! Hice una mueca para demostrar lo sorprendida y encantada que estaba. —Por favor, adelante. Compártala con nosotros, agente... Agente Morgan. Doug se soltó una risita. —¡Qué encanto de hombre! Debora enrojeció, pero siguió adelante. —Se refiere a la cristalización de células de la última víctima. Me gustaría comprobar si se han robado algún camión refrigerado en la última semana o poco más. Silencio. Un silencio profundo y espeso. El silencio de las vacas. Los muy imbéciles no lo captaban. Y tampoco puede decirse que Debora colaboraba para aclararlo. Dejó que el silencio fuera creciendo, un silencio que la guerta abatió con un encantador fruncido de cejas y una mirada de perplejidad e inocencia hacia todos los presentes para ver si alguien comprendía algo. Rematada con una cortés mirada dirigida a Debora. —¡Camiones refrigerados! Dijo la guerta. La pobre Debora se veía muy nerviosa. No era alguien a quien se le diera bien hablar en público. —Exacto —dijo ella. La guerta prolongó el momento disfrutándolo. —Mmm, ya. A Debora se le ensombreció la cara. No era una buena señal. Carraspeé cuando vi que no servía de nada tosí. Lo bastante fuerte como para recordarle que conservara la calma. Me miró. Lo mismo hizo la guerta. —Lo siento —dije. —Creo que ayer... Estoy seguro que cogí un resfriado. Alguien podría pedir un hermano mejor. —¡Ah! ¡Por el frío! —barbuceó Debora, captando lo que quería decirle. Un vehículo refrigerado podría causar ese efecto en el tejido. Y además se mueve, así que dificultaría la captura. También le resultaría más fácil liberarse del cadáver, así que... —Bueno, si hubieran robado alguno, me refiero a uno de esos camiones. Eso podría llevarnos a alguna parte. Bueno, era más o menos algo así. Y lo había expuesto todo. Un par de miradas pensativas florecieron entre los asistentes. Casi pude oír cómo cambiaban en marcha. Pero la guerta se limitó a sentir. —Es una idea muy... interesante, agente. Dijo dando el énfasis justo a la palabra, agente. Para recordarnos que estábamos en una democracia donde todos podíamos hablar, pero... ¿qué en realidad? —Pero sigo convencida de que nuestra mejor apuesta es encontrar al testigo. Sabemos que ese hombre existe. —Sonrió, con una sonrisa fingidamente tímida. —¡Oh, esa mujer! Añadió, para demostrarnos que podía ser aguda. —Alguien vio algo. Tenemos pruebas de eso. Así que concentrémonos en ello y dejemos los pajares para los chicos de Bromward, ¿de acuerdo? Hice una pausa esperando alguna recita por parte del público. —Pero agente Morgan apreciaría que siguiera ayudándonos en los contactos con las prostitutas. Allí la conocen muy bien. —Por Dios. ¿Qué era buena? Había borrado cualquier vestigio de la idea de Dev. La había puesto en su sitio y apelado a la solidaridad grupal del equipo con la broma de nuestra herribilidad con el condado de Bromward. Todo con eso... Solamente utilizando palabras. Sentí deseos de aplaudirla. Excepto porque, claro, yo estaba en el equipo de Débora. Y acababan de vencerla. Abrió la boca un segundo y luego la cerró. Observé como los músculos de la mandíbula luchaban para volver de nuevo a la expresión de polineutral. Se trataba de una excelente menebra. Pero la verdad es que jugaba en una liga distinta a la de la Gerta. El resto de la reunión pasó sin pena ni gloria. No había nada más de qué hablar al margen de lo ya expuesto. De modo que poco después de la estupenda conclusión de la Gerta, la reunión se disolvió y salimos todos al vestíbulo. La odio, murmuró Débora entre dientes. ¿En serio que la odio? Estoy totalmente de acuerdo contigo, asentí. Gracias, hermano, dijo mirándome. Has sido de gran ayuda. Enarqué las cejas. Bueno, convinimos en que yo me quedaría afuera para que te llevaras el mérito, ¿no? ¿Mérito? Me ha dejado como un imbécil delante de todos. Mira, con todo respeto, hermanita. Has colaborado bastante. Débora me miró. Luego bajó los ojos y levantó las manos con un gesto de desesperación. ¿Qué querías que dijera? Ni siquiera formo parte del equipo. Solo estoy allí porque el capitán les ordenó que me admitieran. Y no les dijo que tuvieran que escucharte. Y no lo hacen. Ni lo harán. Dijo Débora con amargura. En lugar de conducirme a homicidios, esto acabará con mi carrera. Moriré haciendo de puta en la calle, Dex. Bueno, hay una salida, Dev. Dije. Y la mirada que me dirigió era casi de desesperanza. ¿Sí? ¿Y cuál? Le sonreí brindándole mi sonrisa más reconfortante y desafiante a la vez. Una sonrisa que decía... Tampoco soy tan cruel. Encuentra el camión. Tras de tres días en volver a tener noticias de mi hermana adoptiva. Un periodo muy largo para ella. Entró en mi oficina el jueves, justo después de comer con aspecto abatido. Lo encontré. Dijo. Pero no supe a qué se refería. Perdón, ¿qué encontraste, Dev? Pregunté. ¿El manantial de la vida eterna? El camión. Dijo ella. El camión refrigerado. Bueno, pero esa es una buena noticia. Dije. ¿Por qué parece que vayas buscando a alguien a quien partirle la cara entonces? Porque me gustaría encontrarlo. Dijo ella. Lanzando cinco páginas grapadas sobre mi escritorio. Eche un vistazo a esto. Lo tomé. Y miré la primera hoja. Vaya, ¿cuántos son en total? Veintitrés. Dijo ella. En el último vez, se han denunciado los robos de veintitrés camiones refrigerados. Los chicos de tráfico dicen que la mayoría acaban hundidos en canales, incendiados para cobrar el dinero del seguro. Nadie se toma demasiadas molestias para encontrarlos. De forma que nadie los busca. Ni piensan hacerlo. Bueno, bienvenida a Miami, hermanita. Deborah suspiró y me quitó la lista de las manos. Se repanchingó en la silla como si se hubiera quedado sin huesos. No hay forma humana de seguir el rastro de todos. Al menos no yo sola. Me llevaría meses. Maldita sea, Tex, ¿qué hacemos ahora? Sacudí la cabeza. Lo siento, Deborah. Me temo que solo podemos esperar. ¿Eso es todo? ¿Esperar? Exacto. Dije. Y así fue. Durante dos semanas fue lo único que hicimos. Esperamos. Esperamos con toda la paciencia que pudimos. Hasta que después, finalmente... Capítulo 9 Desperté empapado de sudor, sin saber muy bien dónde estaba y absolutamente seguro de que iba a cometerse otro asesinato. En algún lugar no muy lejos, él buscaba a su siguiente víctima, deslizándose por la ciudad como un tiburón entre pececillos. Estaba tan convencido que casi podía oír el crujido de la cinta aislante. Estaba allá afuera, alimentando a su oscuro pasajero. Y éste hablaba con el que yo llevaba dentro. Y había estándome moviendo con él en el sueño. Una remora fantasmal que dibujaba círculos grandes y lentos. Me senté en mi cama individual y me safé del amasijo de sábanas. El reloj de la mesilla indicaba que eran las 3.14 de la mañana. Habían pasado cuatro horas desde que me acosté y me sentía como si hubiera estado surcando la jungla con un pieno cargado a la espalda. Estaba sudoroso, entumecido y atontado. Incapaz de pensar en otra cosa que no fuera esa certeza de que algo estaba ocurriendo sin mí. El sueño se había acabado por esa noche. No cabía duda. Encendí la luz. Tenía las manos húmedas y temblorosas. Me las saqué con la sábana. Pero no sirvió de nada. Las sábanas estaban igual de húmedas. Fui al cuarto de baño a lavármelas. Las puse debajo del chorro de agua. El grifo soltaba un chorro cálido a temperatura ambiente. Y por un instante era como si me lavara las manos con sangre y el agua se volvió roja. Fue solo un segundo. Enlace a mi penumbra del cuarto de baño, pero del grifo brotó sangre. Cerré los ojos. Y el mundo cambió de posición. Tenía la intención de librarme de este truco fruto de la luz y de mi cerebro somnoliento. Cierra los ojos. Ábrelos. Y la ilusión se habrá desvanecido y lo que tendré delante será simplemente agua. En su lugar. Fue como si al cerrar los ojos hubiera abierto a otros en otro mundo. Había regresado a mi sueño. Flotaba como la hoja de un cuchillo sobre las luces del boulevard Vizcaíne. Un vuelo frío y acelerado. Concentrado en un objetivo y... Volví a abrir los ojos. El agua solo era agua. ¿Pero qué era yo? Sacudí la cabeza con fuerza. Tranquilo. Tranquilo, chico. No te hundas. Vamos, Dexter, por favor. Inspiré profundamente y me miré en el espejo. Tenía el aspecto que debía tener. Rasgos cuidadosamente compuestos. Ojos azules serenos y burlones. Una perfecta imitación del ser humano. Aparte del cabello tan revuelto como el de Stan Laurel. No había señal alguna de lo que acababa de pasar por mi cerebro medio dormido y me había sacado del sueño. Con cuidado volví a cerrar los ojos. Oscuridad. Pura y simple oscuridad. Sin vuelos, sin sangre, sin luces de la ciudad. Solo el bueno de Dexter delante del espejo con los ojos cerrados. Los abrí de nuevo. Hola, chico. Qué alegría verte. ¿Pero dónde, diablo, estás metido? Esa era la pregunta, claro. He pasado la mayor parte de mi vida sin sueños molestos y, por supuesto, sin alucinaciones. No he sufrido visiones del apocalipsis ni íconos junglianos rebotados de mi subconsciente. Mis recurrentes imágenes misteriosas filtrándose en la historia de mi subconsciente. Nada perturba las noches de Dexter. Cuando me voy a dormir, todo mi ser se duerme. Entonces, ¿qué había sucedido? ¿Por qué se me aparecían estas imágenes? Me lavé la cara con vigor y me aplasté el cabello. Esto no respondía a la pregunta, por supuesto. Pero me hizo sentir un poco mejor. ¿Cómo podían ir mal las cosas con el pelo debidamente peinado? Lo cierto era que no lo sabía. Las cosas podían ir muy mal. Podía estar perdiendo el juicio. Y si llevaba años hundiéndome en la locura y este asesino había sido solo el último empujón hacia la demencia total, ¿cómo podía medirse la gordura en alguien como yo? Las imágenes habían sido tan desagradables y tan reales. Pero no podían ser ciertas. No me había movido de la cama y, sin embargo, casi había sido capaz de oler la sal del agua, el cansancio y aquel perfume brato que flotaba sobre el boulevard Piscain. Completamente real. ¿Y no era acaso uno de los síntomas de la locura, las alucinaciones, al no poder distinguirlas de la realidad? No tenía respuesta. Ni forma de encontrarla. Hablar con un psiquiatra quedaba descartado, claro. El pobre tipo se llevaría un susto mortal y podía sentirse obligado a encerrarme en algún sitio. No es que dudara de lo acertado de la idea. Pero si estaba perdiendo el control sobre mi cordura tal como yo lo había construido, era un problema mío y de nadie más. Y el problema comenzaba en que no había forma de tener la certeza de ello. Aunque puestos a pensar, sí había un modo. Diez minutos después me dirigía en auto a Tainer Key. Condocí despacio, ya que en realidad no sabía qué estaba buscando. Esta parte de la ciudad estaba dormida. Más dormida que nunca. Algunas pocas personas aún se movían en el paisaje de Miami. Turistas que habían tomado demasiado café cubano y no podían conciliar el sueño. Gente de Iowa en búsqueda de gasolineras. Forasteros buscando South Beach. Y los depredadores, claro. Chulos, ladrones, traficantes de crack. Vampiros, espectros y monstruos variados de mi calaña. Pero en esta área a estas horas, tampoco había muchos. Esto era Miami desierto. Más desierto imposible. Un lugar que tenía aspecto solitario debido al fantasma de la multitud que lo ocupaba durante el día. Era una ciudad reducida a un simple terreno de casa. Sin los llamativos disfraces en forma de camisetas brillantes y luz solar. Así que me dediqué a casar. Los ojos nocturnos advirtieron mi presencia y me descartaron cuando pasé sin aminorar la marcha. Me dirigí hacia el norte. Por el antiguo puente elevadizo hasta llegar al centro de Miami. Sin estar muy seguro de lo que iba buscando y sin verlo todavía, pero a la vez. Por alguna razón incómoda, absolutamente seguro de que acabaría encontrándolo. De que iba en la dirección correcta. De que me estaba esperando en algún lugar. Justo después del ovni empezaba la vida nocturna. Más actividad, más cosas que ver. Gente gritando por la acera, música que salía de los autos que iban y venían. Las chicas de la noche en la calle, apiñándose en las esquinas, riéndose o contemplando estúpidamente a los autos que pasaban. Y estos se detenían a devolverles la mirada. Escudriñando su atuendo y las partes que éste dejaba al aire. Dos manzanas por delante, un flamante Rolls-Royce Kornick se paró y una bandada de chicas surgió de las sombras. Bajando de la acera y rodeando el vehículo en la calzada. El tráfico se quedó parcialmente detenido. Sonaron las bucinas. La mayor parte de los conductores esperó un minuto. Contentos con el espectáculo, pero un camión impaciente adelantó a la fila de autos. Invadiendo el carril contrario. Un camión refrigerado. No era nada, me dije. Reparto nocturno de yogurts. Ristras de salchichas para el desayuno, frescura garantizada. Un cargamento de mero en dirección norte o hacia el aeropuerto. Por Miami circulaban camiones refrigerados a todas horas. Incluso ahora. Incluso de noche, nada más. Pero en cualquier caso, apreté el acelerador. Me moví, adelantando entre los autos. Me quedé a tres vehículos del corniché y su asediado conductor sin perder de vista el camión. El tráfico se detuvo. El camión se dirigía hacia Biscayne, avanzando por una avenida sembrada de semáforos. Si me quedaba demasiado atrás, lo perdería. Y de repente, sentía la urgencia de no perderlo. Aguardé a que se produjera un hueco en el tráfico y metí al murro en el carril contrario. Adelante al corniché. Y después aceleré. Acercándome al camión. Intentando no correr demasiado, no acosar, pero a la vez reduciendo poco a poco la distancia que nos separaba. Iba a tres semáforos por delante. Y después... Dos. Entonces tuvo que detenerse en un semáforo y antes de poder acelerar... Y saltarme el mío... Este también cambió. Me paré. Con cierta sorpresa me di cuenta de que estaba tenso. Yo, Texter, el bloque de hielo. Estaba sintiendo emociones humanas como ansiedad. Desesperación, angustia real. Quise alcanzar este camión y verlo con mis propios ojos. Como deseaba apoyar la mano en el camión. Abrir la puerta de la cabina y mirar en el interior. ¿Pero y luego qué? ¿Lo arrestaba yo solo? ¿Lo llevaba de la mano a ver a la inspectora a la carta? Mira. Lo atrapé. ¿Puedo quedármelo? Era igual de probable que lo dejaran quedarse conmigo. Ese individuo estaba en plena casa. Yo me limitaba a seguirlo como un pesado hermano pequeño. ¿Y por qué lo seguía? ¿Acaso quería probarme a mí mismo que era él? ¿Ese él? ¿El que estaba al acecho y yo no estaba loco? ¿Y si no estaba loco, cómo lo sabía? ¿Qué sucedía en mi cerebro? Tal vez estar chiflado sería una solución más conveniente al fin y al cabo. Un viejo pasó por delante de mi auto, cruzando la calle con pasos increíblemente lejos y trabajosos. Lo observé por un instante, preguntándome cómo debe de ser la vida cuando te mueves tan despacio. Y después, posé los ojos en el camión. Su semáforo se había puesto en verde. El mío no. El camión aceleró con rapidez, avanzando hacia el norte al máximo de velocidad. Las luces traseras haciéndose cada vez más pequeñas mientras lo observaba, esperando a que cambiara el semáforo. Algo que éste se negaba a hacer. Y apretando los dientes. Tranquilo, Dex. Me salta el semáforo, esquivando al viejo por muy poco. Este no se inmutó. En esta zona del Boulevard Biscayne, el límite de velocidad es de 60 kilómetros por hora. En Miami eso significa que si vas a menos 80, te echan de la calzada. Aceleré hasta 105. Sorteando el escaso tráfico, desesperado por acortar distancias. Las luces del camión perpadearon cuando dobló una curva. ¿Os había devuelto? Aumenté la velocidad hasta 120 y atravesé a todo gas la calle 79. Seguí la curva hasta el Publix Market y me mantuve en la misma avenida. Buscando desesperadamente algo como un rastro del camión. Y lo vi. Allí delante. Avanzando hacia mí. El muy cabrón había vuelto sobre sus pasos. ¿Acaso había notado que lo seguía? Había olido mi desesperada persecución. No importa. Era él. El mismo camión. No cabía duda y después de cruzarnos, giró hacia la carretera elevada. Pisé el pedal del freno hasta el fondo. Me metí en un aparcamiento cercano. Vi media vuelta y acelerándome incorporé al Boulevard Biscayne. Ahora en dirección sur. Pocos metros más adelante giré para tomar la carretera que discurre a poca altura sobre el mar. Delante, a lo lejos, casi en el primer puente vi las pequeñas luces rojas perpadeantes, burlándose de mí. Pisé con fuerza el pedal del gas y seguí adelante. Ahora subí a por la pendiente de acceso al puente, ganando velocidad manteniendo fija la distancia que nos separaba. Lo que quería decir que se veía saber. Debía haber atardido que alguien lo seguía. Hacerle un poco más y fui aproximadamente poco a poco cada vez más cerca. Y entonces... Desapareció. Estaba en el punto más alto del puente y bajó a toda velocidad en dirección a North Bay Village, una zona constantemente patrullada por la policía. Si iba demasiado rápido lo verían y lo obligarían a parar y entonces... Había llegado a ese mismo punto del puente y miré hacia abajo. Nada. Una calle vacía. Frené. Miré hacia todas las direcciones aprovechando la ventaja de hallarme en un punto elevado. Un auto venía hacia mí. No era un camión. Sino un Mercury Marquise con un guardabarros apoyado. Descendí por el carril izquierdo. Al final del puente de la carretera sobre el mar dividí a North Bay Village en dos áreas residenciales. A la izquierda, por detrás de la gasolinera, una hilera de casas paradas. Y bloques de apartamentos en forma de círculo. A la derecha, estaban las casas independientes pequeñas pero caras. Nada se movía por ningún sitio. No se veía ninguna luz. Ninguna señal de nada. Ni de tráfico ni de vida. Avancé por la zona muy despacio, pero nada. Había desaparecido. Lo había perdido en un área residencial con una sola calle principal, pero ¿cómo? Dime de vuelta. Me detuve en el arsén y cerré los ojos. No sé por qué. Tal vez esperaba ver algo de nuevo. Pero no sucedió. Solo oscuridad y lucecitas brillantes bailando dentro de mis párpados. Estaba cansado. Me sentía como un imbécil. Sí, yo, Dexter, el robot intentado jugar a ser el chico maravillas y usando mis poderes psíquicos para atrapar al genio malvado. Persiguiéndolo en mi supervehículo anticrimen. Y para colmo, seguro que se había tratado solo de un chico de reparto colocado jugando a hacerse el machito con el otro único conductor que había esa noche en la carretera. Algo que en Miami sucedía todos los días a cualquier conductor de esta bella ciudad. A ver si puedes atraparme. Después, te mataban a la mierda mostrándote el dedo y enseñando la pistola. Cuatro tacos y vuelta al trabajo. Solo un camión refrigerado. Nada más. Que ahora debía de estar surcando Miami Preach a toda velocidad con en la radio emitiendo atronadoras notas de heavy metal. Y no mi asesino. No un enlace misterioso que me había sacado de la cama y enviado a la patrulla. Por toda la ciudad a medianoche. Porque eso era demasiado estúpido para expresarlo con palabras. Y desde luego demasiado estúpido para el desapasionado y calculador Dexter. Apoyé la cabeza en el volante. Qué fantástico había sido vivir esta experiencia tan humana. Ahora sabía qué se siente cuando haces al imbécil de forma absoluta. No muy lejos, el timbre que anunciaba la subida del puente elevadizo empezó a sonar. Ding, ding, ding. La alarma de mi intelecto difunto. Póstese. Era hora de volver a... Era hora de volver a casa. De acostarse. A mi espalda oí el ruido de un motor al arrancar. Y volví de la cabeza. Salió de la calocinera que había al final del puente como una exhalación. Dibujando un círculo. Pasó junto a mí coleando y sin dejar de acelerar. Pensé a la velocidad. Distinguí. Una silueta que se dirigía hacia mí. Desde la ventanilla del asiento del conductor. Con un gesto duro y violento. Agaché la cabeza. Algo echó con contra en la lateral de mi auto. Produciendo el sonido de un buen golpe. Esperé un momento. Solo para asegurarme de que no corría peligro. Después levanté la cabeza y miré. El camión se alejaba a toda velocidad. Llevándose consigo la barrera de madera que impedía el paso del puente. Y con un último acelerón. Saltó con facilidad al otro lado justo cuando éste empezaba a subir entre los gritos de desesperación del vigilante. Después desapareció tomando el camino de regreso a Miami. Alejándose al otro lado del fósil infranquiable. Dejado por el puente elevadizo. Se había esfumado totalmente. Se había esfumado como si nunca hubiera existido. Y ahora nunca sabría si el conductor era mi asesino. O solo otro imbécil de los muchos que poblaban Miami. Salí del auto a inspeccionar a la boya dura. Era considerable. Miré alrededor para ver qué le había lanzado. Había rodado unos dos o tres metros hasta detenerme en mitad de la calle. Incluso a esta distancia no cabía duda. Pero solo para asegurarme de que no había ningún error posible. Los faros de un auto que se acercaba la alumbraron. El auto derrapó y chocó contra un seto. Y por encima del sonido ininterrumpido de la bocina. Pude oír los gritos del conductor. Me acerqué a esa cosa para confirmar mis sospechas. Sí. Claro que era eso. Una cabeza de mujer. Me agaché para verla de cerca. Se trataba de un corte muy limpio. Un trabajo excelente. Casi no había sangre en el borde de la herida. Gracias a Dios. Dije en voz alta. Consciente de que estaba sonriendo. ¿Y por qué no? ¿No era una buena noticia? Al fin y al cabo. Sabía que no estaba loco. No. Yo.